El siguiente video nos lo envió Penny Veloz y lo encontró en sus redes sociales, unos policías salieron a investigar una casa donde fueron asignadas unas niñas, en el lugar se suscitan diversos eventos paranormales relacionados con el hecho, vamos a ver lo que registraron. Se trataba de Shannon Watts y sus hijas que perdieron la vida a manos de su padre Chris Watts. Los siguientes videos muestran investigación de la policía cuando aún no sabían que ellas habían fallecido. Al entrar algo se hace notar en las escaleras, vamos a verlo. Las mujeres que estaban investigando en la casa se percatan de unos extraños sonidos. So there's your attic access, that's right there. Yes. Go in there and step on that little blue thing and see if that's where that noise came from. Yeah, it sounded like a kid toy. It sort of sounds like something. There was, I heard it. Did you hear it? I did. En el siguiente video los vecinos alertaron a la policía de haber visto a una mujer y unas niñas en esa casa. Al llegar al lugar las luces de la cochera y la sala estaban encendidas. Cuando están dentro graban algo aterrador ya que una pequeña silueta oscura se muestra detrás de uno de los policías. Vamos a verlo. César Díaz nos envió el siguiente video que encontró en sus redes sociales. Un automovilista grava con su cámara mientras conduce en una carretera de México por la noche. De pronto una extraña niña de aspecto escalofriante se deja ver. Este es el documento. Se llama Paco TV. ¡Me gusta la palma, cierra! ¡Mete! 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 It's the Blue El joven colombiano TikTokero Diego Spikers publicó un video en donde en un pasillo vive una experiencia sumamente aterradora. Vamos a ver lo que registro. ¡Suscríbete al canal! En Estados Unidos un guardia es acosado por un aterrador fantasma en su lugar de trabajo y todo el hecho lo publicó en su cuenta de TikTok. Vamos a ver todo lo que le sucedió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mi Dios! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Bro! ¡Bro! ¡Holy shit! ¡No, no, 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 no! Más worse, más rail 천iona en esta carpeta, ¿Sí? ¡Oh, mi fece, Dios! Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video Suscribirse a nuestro canal Y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima